¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 En esta ocasión vamos a ver como comprobar y eliminar los rootkit de nuestro sistema operativo Linux Interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo Un rootkit se define, según la Wikipedia, como un conjunto de programas que permite al usuario o al atacante un acceso con privilegios a un ordenador Como era de esperar, cualquier rootkit se mantiene oculto al control de los administradores De modo que se hace extremamente necesario el saber de qué forma detectarlos en primera instancia y como es lógico también, si detectamos alguno, tener la posibilidad de eliminarlos Pero cuidado, del mismo modo que ocurre con los antivirus en algunos casos nos puede dar falsos positivos En primer lugar, te voy a enseñar cómo instalar el programa en tu Linux que nos va a permitir poder detectar si tenemos un rootkit El comando sería sudo apt-get-install-chk-rootkit Pulsamos Enter Ponemos la contraseña que tengamos de administrador Y lo instalamos Como ves, yo ya lo tenía instalado Pues bien, voy a limpiar la pantalla Teniéndolo instalado, básicamente lo que tendremos que hacer para poder ejecutarlo Esto será sudo chk-rootkit Y como ves, nos analiza todo nuestro sistema en busca de algún indicio de infección de las distintas posibilidades que pudieran existir Pero, ¿y si encuentra alguno? Es decir, ¿y qué pasa cuando tenemos un rootkit? Pues bien, que tendremos que utilizar otro comando u otro programa que nos va a permitir eliminarlo Como ves, no tengo ninguno Voy a darle a limpiar la pantalla En ambos casos, te voy a recomendar que utilices el manual de ambos comandos o de ambos programas En este caso, si quieres el manual con todas las opciones relacionadas con chk-rootkit Simplemente tienes que poner man-chk-rootkit Y aquí tienes el manual a tu disposición con todos los valores y opciones que se pueden utilizar Y como he dicho, el que nos va a permitir listar y limpiar cualquier tipo de infección de este tipo será rk-hunter Para instalarlo, tendremos que hacer lo mismo que con el anterior apt-get install rk-hunter ejecutamos con enter Como ves, en este equipo no lo tengo instalado le voy a decir que sí pulsamos enter y esperamos a que se instale Como ves, se para y nos pide que elijamos el tipo de configuración de correo que tengamos En fin, yo en este caso en concreto para esta demostración lo voy a dejar en sin configuración Esperamos a que termine Pero para hacer un uso completo de este tipo de aplicaciones yo te recomiendo, como he dicho antes, que revises el manual para que veas todas las posibilidades que nos ofrecen y aplicar esas opciones a tu caso en concreto rk-hunter significa rootkit-hunter de acuerdo, cazador de rootkit y tiene multitud de opciones Yo en este vídeo, para no alargarlo simplemente voy a hacerte el análisis básico del sistema como ves, ya está instalado voy a limpiar de nuevo la pantalla el terminal a ver, el primer comando sería sudo rk-hunter espacio dos guiones list y test como ves, me está haciendo un test de todo este es un listado simple y otro comando importante, aunque como ya he dicho antes, me reitero en que le echéis un vistazo al manual voy a mostrarte lo que ocurre cuando hacemos uso de rk-hunter con la opción check como ves, empieza a hacer un chequeo completo de nuestro sistema de nuestras carpetas en busca de algún rootkit pues bien, lo mismo que he dicho con el otro si encontrásemos alguno lo que tendremos que hacer será asegurarnos de que no es un falso positivo ves, ahí hay un warning lwprequest en este caso ese es un falso positivo ¿de acuerdo? es importante recordarte que una vez iniciado el proceso de este último comando que te estoy mostrando cada cierto tiempo nos aparecerá en pantalla pulse enter para continuar lees la información que aparezca y en este caso pues como ves, le doy a enter y continúa con el proceso y así sucesivamente analizando cada uno de los aspectos de nuestro sistema recuerda que al final nos mostrará un resumen de todo lo que ha sucedido y nos indicará que nos ha guardado un fichero de log con todos los resultados obtenidos para que lo podamos revisar más adelante en fin ya tienes dos herramientas que te van a ayudar mucho con tu sistema operativo Linux espero que esta información te haya sido de ayuda si es así por favor dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 hasta pronto infonauta